El apoyo que dio Casa Nicolás al Instituto Nacional de Migración desde enero le salió caro al albergue. Por el incremento de migrantes atendidos en la casa, el consumo de agua se disparó y con ello las multas y los cobros. Al mes de junio, el adeudo de albergue con agua y drenaje supera los 183 mil pesos. Entre enero y junio, el organismo le cortó el servicio tres veces y de esas, en dos le quitó el medidor. Con el servicio que el albergue presta desde 2008, el promedio de migrantes es de 50. Y con el apoyo brindado al Instituto Nacional de Migración para recibir familias con menores, el número llegó a 200 desde enero. El albergue ubicado en Guadalupe negocia con agua y drenaje, pero hasta el momento no ha logrado un acuerdo.